La clase obrera se gana el cielo y no le importan las riquezas de la aristocracia en democracia. Lo verón, las manos sucias, jugando el mango, para el puchero no da gracia la intolerancia. La clase obrera anda, despertar, crear, soñar, volar. La clase obrera, umbral de gente. Y su música al infinito la canta siempre y dice gracias. Gracias, que aprenda la burocracia. La clase obrera se gana el cielo y no le importan las suspicacias de los feudales. Obreros felices, marginales. La clase obrera anda, despertar, crear, soñar, volar. La clase obrera anda, despertar, crear, soñar, volar. La clase obrera anda, despertar, crear, soñar, volar.